Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos seguidores de PuenteLibre.mx. Los saludo con mucho gusto desde el gimnasio universitario de la UACJ, ubicado aquí en la calle Ignacio Mejía, donde este día es el último donde aplicarán las segundas dosis de la vacuna anticovida a personas de 50 años y más y embarazadas de Ciudad Juárez. Como se lo acaba de mencionar, pues este es el último día de la jornada de vacunación en todos los puntos de la ciudad, pues recordándoles que es el nuevo punto que abrieron para realizar la vacunación en segundas dosis en la ciudad. Les recuerdo los horarios establecidos para la aplicación de la vacuna para las personas de 50 años y más y mujeres embarazadas. Este jueves 24 de junio es de la letra R de 7 de la mañana a 11 de la mañana, pues este horario está a una hora de terminar, ya que ahorita son las 10 en punto. De la letra S es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de la letra T a la letra Z es de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Les recuerdo los puntos de vacunación disponibles, recuerde que ya todos los puntos son peatonales porque el vehicular se quitó por el motivo de las fuertes temperaturas que percibimos en la frontera, pero les recuerdo que son en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Centro de Convenciones Sanitas, el Estadio de Juárez Béisbol, el Museo Interactivo de la Rodadora y este punto, este nuevo punto que es el gimnasio universitario de la UACJ. Les recuerdo, después de esta jornada de vacunación, ya no habrá vacunación vehicular, es hasta el momento lo que han dado a conocer las autoridades, como se lo comento, por el intenso calor, las fuertes temperaturas que se viven en Ciudad Juárez. Les recuerdo, la documentación que tiene que usted traer para recibir este biológico es una identificación oficial, la copia de una CUR y su expediente de la primera dosis aplicada. Para los seguidores que se acaban de conectar, muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde el nuevo punto de vacunación, que es aquí en el gimnasio universitario de la UACJ, donde este día están aplicando la segunda dosis de vacunación a personas de 50 años y más y mujeres embarazadas de Ciudad Juárez. Les repito, los horarios de la letra R fue de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, de la letra S es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de la letra T a la letra Z es de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Los puntos de vacunación disponibles es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Centro de Convenciones Anita, el Estadio Juárez de Béisbol, el Museo Interactivo, la Rodadora y este punto, Gimnasio Universitario de la UACJ. Recuerde, es una identificación oficial, una copia de su CUR, expediente de su primera dosis aplicada y eso es lo que usted tiene que presentar cuando llegue aquí a la vacunación. Como usted lo puede observar, pues gente viene llegando, personas vienen llegando aquí al llegar al lugar, pues primero le checan sus documentos, como usted lo puede observar en las imágenes, están dándole facilidad a las personas para ver si perciben, si tienen alguna dificultad de subir, bajar escaleras. Como se lo comento, pues estamos en un gimnasio en el cual pues hay escalones, hay varias escaleras, hay subidas y bajadas, por lo cual pues muchas personas tienen dificultad, así que el personal que está recibiendo aquí a las personas de 50 y más están portando de una muy buena manera y están haciendo todo este equipo con una muy buena coordinación. Para nuestros seguidores que nos están preguntando para los días que, a quienes no asistieron los días que correspondan, realmente ahorita no tenemos esa información, pero en algunos momentos se lo podré informar. Como se lo comento, le repito los horarios para este día, este último día, jueves 24 de junio, de la letra R de 7 de la mañana a 11 de la mañana, letra S, 11 de la mañana a 3 de la tarde, de la letra T a la letra Z, de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Recuerda, identificación oficial, copia de la CURP y expediente de la primera dosis aplicada. Con estas imágenes yo me despido deseándole a usted que tenga un buen día. Muchísimas gracias por su atención.